Y tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y la radio está tocando tu nación Que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Que es el amor como gotas de tu amor Y la luna desde los autos Pillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va empezando Y yo voy acelerando como quien pierde el amor Yo te busco como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí Dime Ya si todavía es recurrente quiere jugar con mi mente pa' volverme a acusar Por eso de lo que dirás Solo me entenderá Pero no daré a su final Como me puedo hacer Y me olvido de tus cosas De los ojos Mejor esquivo el polvo Y no quiero caer de nuevo En esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y de su eternidad Quiero levantar la mano ¿Quién puede hablar del dolor? Pagan la fianza ¿Para qué salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor ¿Quién puede hablar del amor? ¿Quién puede hablar del amor? Y de su eternidad ¿Quién puede hablar del dolor? Pagan la fianza ¿Para qué salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor ¿Quién puede hablar del dolor? ¿Quién puede hablar del dolor? ¿Quién puede hablar del dolor? Muy maravilloso Un año más que nunca y no sé viajar Despierto y te recuerdo al amanecer Ves que la otro día tuve sin ti El espejo no miente, era tan diferente No haces falta tú La gente pasa y pasa siempre para igual El ritmo de la vida me parece mal Y era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sofriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre para igual La gente pasa y pasa siempre para igual El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti Era tan diferente cuando estabas tú Si era tan diferente cuando estabas tú Y no sé dónde estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti sufriendo de la espera de verte llegar del frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás si no hubiera sido si no se vea tan feliz hay nada motivito de vivir sin ti sufriendo en la espera de verte llegar el frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás si no hubiera sido seré tan feliz bailando más difícil que vivir sin ti hoy es la castero hoy es la castero